¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ojo al avance de Tuarax, que puede haber sorpresas! ¡Un buen disparo! ¡Atención a la segunda jugada! Termina la jugada sin mayor problema. ¡Cacabance! ¡Y caudance! ¡No veo la mejor actitud defensiva en esta jugada! El centro era muy bueno, una lástima que nadie haya podido rematar. ¡Espeja! ¡Un falso! ¡Aumentan la presión! ¡Recuperan el balón en zona de peligro a ver qué inventan! ¡Fueran Schedia! ¡Y hoy se le va a ese remate! ¡Qué iba bien, eh! ¡Un minuto de tiempo añadido! Brazos hacia el túnel de vestuarios porque llegamos al intermedio. De momento no le podemos poner ni una sola pega a su rendimiento. ¡Buen juego y buen gol para adelantar a su equipo! ¡Aun! ¡Aun! Ambos equipos saltan ya al terreno de juego para los últimos 45 minutos! ¡Ha puesto sus ojos en la portería! ¡Amargas Willi atajó un balón muy complicado! ¡Fue el centro tenso al corazón del área! ¡Aborta el Willy! ¡Tira fuerte! ¡Impresionante bloqueo! ¡La pelota cruzó la línea y empezará la jugada desde su arco! ¡Kakabatze! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¡Si no robas ahí, hay mucho peligro! ¡Patrick Sheep! ¡Aquí le sueltan a ver qué es lo que inventa! ¡Mikataunce! ¡Y se interpone con esa parada! ¡Y logra hacerse con la pelota! Para aquí. Lleva Marte Madrid y la jugada estaba en malidad. Se han jugado sellando el jugador de juego. Lleva Marte Madrid y la jugada. Lleva Marte Madrid y su padre. La República Checa en terreno peligroso. Aguita y dispara. Lucha para ganar la pelota. Menuda presión. ¡Dios gol! Va para adentro. Ya ganan por dos tantos. Vamos a disfrutar de este auténtico golazo. Son unos especialistas en encontrar al jugador libre siempre. Han movido el balón con sentido y precisión. El resto viene solo. Golazo. ¡Cacabance! La República Checa pierde el monstruo del cuero. ¡Dicautance! Se atrevió desde lejísimos y no ha tenido un premio. Es que si marca desde ahí hay que hacer un asunto. Se dirige hacia la banda. Se va a producir una sustitución. Juega Schuchek. Schuchek la juega. Pará. La mejor forma de defender el resultado es tocar y tocar en campo. ¡Gol! ¿Cómo acabará esto? ¡Gol, gol, 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 gol! Otro más y sería un auténtico desastre si se les escapa el partido de hoy. Vemos otra vez la jugada Ese pase al hueco ha sorprendido a la defensa El gol no se queda atrás No me parece nada fácil marcar con tanta potencia Se le podría haber ido volando al disparar con tanta fuerza Pero acabó perforando la red y culminando la jugada Han perdido la posesión Muy buena presión, consiguen robar el balón en campo rival Se echa el ataque a la espalda, sigue levantando ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Para adentro! No había nadie bajo palos y lo aprovechó Ahí vemos el gol de nuevo Hay que mantener la tensión para cazar balones así Le da de primeras para convertir el gol La superioridad es tan grande que ni este gol ni ninguno más que pueda llegar en corto Ese pase no parece profesional Estérico para S sair Ese pase no parece gol, 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 gol En la repetición volvemos a ver el gol Qué listo ha estado ahí con el pase atrás Y no olvidemos el disparo Arriesgado, pero efectivo Podría haber colocado el balón donde quisiera Pero prefirió herbar la pierna con todas sus fuerzas Y clavar la pelota en lo más hondo de la portería Kjetishvili Vuelven a tener el balón Un falso La pelota regresa a Schick No vuelven a poner el gol repetido La verdad es que lo mejor de la jugada Sube el regato Y vaya forma de rematar Madre del amor hermoso Debió pensar que estaba en las máquinas Estas de feria que calculan la fuerza de las patadas Porque si no no me lo explico Guaransgelio Ha puesto sus ojos en la portería ¡Gol! Recortan distancias en el marcador Y están un poco más cerca Aunque la épica parece prácticamente imposible Y aquí vemos el gol repetido Ha superado a su marca con mucha facilidad Y ojo que el golpeo es una barbaridad No sé si le quedarán fuerzas en la pierna Tras ese disparo De locos No hay tiempo para más El equipo de casa Ha sufrido una dolorosa derrota Hártelo Notas como estas son inaceptables Tienen que ponerse las pilas ya Porque si repiten otra derrota como esta Pueden rodar cabezas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.